Hola, soy Víctor Carrasco Trujillo, guía general. Las y los invito a conocer el Monumento Natural Salar de Surire a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Allí conviven las tres especies de flamenco que tenemos en nuestro país. Además podrán disfrutar de las cálidas aguas de las termas de Polloquere. Recuerden, la región de Arica y Parinacota las y los espera. ¡Nos vemos pronto!